¡Adiós! 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 Cuídense con la discusión, pero es tener humildad. Con un cierto adorado esperado, con el terapia de su poder. Contra usted, con su deber, no vamos a estar con nosotros como veniente al final. Yo estoy a su discusión. No hay más que repetir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Puede ser alguna duda o alguna duda? Sí, porque significa verdad. Es todo un cambio de favor que estará. Sobre mi identidad, de que uno no puede ser. Quisiera, la otra queda, por favor. Gracias. 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 Bakpppppppp. Bajo. Ya. Blasto izquierdo. Ya. Espalda, espalda, espalda. Primera fila, espalda, 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 espalda. Hijos míos, la mano derecha que encontré sobre mi pecho será el sitio segundo al que abré en la iglesia. ¡Fuego! Riot, espalda. Segunda fila, prepare. ¡Atombre! ¡Fuego! Vierta. 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 Aponte. ¡Fuego! Vierta. 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Vierta. Veo los ojos, y dame vos, vaso y viento, ya, vaso y vado, ya. Gracias por ver el video.